Logros de las comisiones en esta semana La Comisión de Reformas al Sector Justicia acordó analizar la Iniciativa 5813, que plantea la Ley Temporal de Sustitución de Prisión Preventiva y Pena de Prisión por Prisión Domiciliar Preventiva, con la finalidad de adecuarla a las necesidades actuales. En una segunda reunión, la instancia convocó a los relatores de la Oficina de la Prevención de la Tortura para conocer el trabajo que realiza la institución y el apoyo que se les podría brindar desde el Congreso a través de la Comisión. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda otorgó dictamen favorable a la Iniciativa 6312, que impulsa la aprobación del convenio de crédito con el Instituto de Crédito Oficial, Entidad Pública Empresarial del Reino de España, y del contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para el cofinanciamiento del Programa de Desarrollo del Corredor CA9 Norte, subtramo El Rancho Teculután. Asimismo, los diputados de la Sala también dieron dictamen favorable a la Iniciativa 6410, que promueve la Ley de Dragados y Rescate de la Capacidad Portuaria Marítima Nacional, que tiene como finalidad establecer un marco legal efectivo de planificación, ejecución, mantenimiento, supervisión y fiscalización de actividades de tragado en los puertos marítimos y fluviales del país. La Comisión de Vivienda, presidida por la diputada Nadia de León, convocó a autoridades del Ministerio de Comunicaciones, con el objetivo de continuar la fiscalización sobre la ejecución presupuestaria y los proyectos que Fopavi desarrolla en temas de vivienda. La Comisión de Juventud, presidida por el diputado Jaime Lucero, citó a la coordinadora del programa Sembrando Huella del INAV para conocer su implementación entre los jóvenes. El diputado Lucero expresó su apoyo al programa y anunció intermediar para obtener fondos de empresarios para concursos de pintura infantil y transporte para jornadas de reforestación en diferentes distritos. El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, diputado José García, citó al viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud y otros funcionarios de la cartera salubrista para abordar el tema de la agilización de procesos administrativos para nuevos registros sanitarios de productos farmacéuticos, para no seguir afectando a las droguerías. Para conocer a detalle esta y otras noticias, síganos en nuestra multiplataforma informativa Décima Legislatura, haciendo un Congreso diferente.